Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un discurso cargado de furia y desprecio, Rosario Murillo, la poderosa vicepresidenta de Nicaragua, lanzó una amenaza escalofriante contra los opositores exiliados del país. Este jueves, en un acto que ha dejado al mundo estupefacto, Murillo advirtió con firmeza que quienes intenten poner un pie en suelo nicaragüense serán considerados enemigos de la humanidad. Con voz temblorosa pero llena de determinación, sentenció. Hemos dicho siempre, no pasarán, y lo sostenemos, menos aún aquellos que osen profanar nuestra sagrada geografía con odio y maldad. La líder sandinista no escatimó en calificativos incendiarios, refiriéndose a los opositores como traidores, cobardes y vendedores de patria. Son estafadores de verdad, exclamó con vehemencia, evidenciando su total desprecio por quienes critican su régimen. Luchamos contra los enemigos de la humanidad, y entre ellos están estos vendepatrias, estos traidores que le han fallado a su pueblo una y otra vez. Este discurso marca un nuevo capítulo en la retórica incendiaria de Murillo, quien continúa consolidando su posición con mano de hierro, desafiando a los detractores dentro y fuera de Nicaragua. La comunidad internacional observa con creciente preocupación, mientras la tensión en el país centroamericano alcanza niveles nunca vistos. Este jueves, Rosario Murillo advirtió que quienes intenten ingresar al suelo nicaragüense no entrarán, ya que los considera enemigo de la humanidad. Hemos dicho siempre, no pasarán, los sostenemos, y menos, menos que se atrevan a tocar nuestro suelo sagrado, nuestra sagrada geografía, con odio, con maldad, ¿no? Con odio nunca más. Entonces, siempre hemos dicho y decimos, luchamos contra los enemigos de la humanidad, y entre esos enemigos de la humanidad están los traidores y cobardes, los que le fallaron a su pueblo, los que vendieron su pueblo, los que vendieron su patria, los que la siguen vendiendo, ahí, como, como, ni siquiera tengo la palabra exacta para decir lo que son, son estafadores, de verdad estafadores. Y continuando con sus acostumbrados descalificativos a los opositores, vendepatria, traidores, enemigos de la humanidad, a los que le fallaron al pueblo, entre otros, tanto ya repetitivos porque reconoció ya no tener palabras para calificarlos. En un giro inesperado y dramático, la exalcaldesa del municipio Rosita, profesora Victoria García Boudier, ha sido forzada a renunciar en medio de la celebración de la Revolución Sandinista, dejando al país en estado de shock. Sin explicaciones claras, García Boudier se suma a la lista de más de 10 alcaldes que, como reza el dicho, anochecen en sus cargos y amanecen sin ellos. El alcalde de Ciuna, Otilio Duarte Herrera, tampoco escapó de la guillotina política. Esta misma semana, fue destituido y reemplazado sin miramientos por Marvin Polanco Morales, el secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Polanco fue rápidamente juramentado en las oficinas del Consejo Supremo Electoral por la presidenta de ese poder, Brenda Rocha, consolidando aún más el control del régimen sobre los municipios. Ambos, García Boudier y Duarte Herrera, habían asumido sus cargos el 10 de enero del 2023, después de ser impuestos en las fraudulentas elecciones municipales de noviembre del 2022. En esta farsa electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo se adueñaron descaradamente de los 153 municipios del país. La purga no es nueva para Rosita. García Boudier es el tercer edil en ser destituido en circunstancias oscuras. Desde 2007 hasta 2016, fue una figura reconocida como delegada del Ministerio de Educación en la región del Triángulo Minero. Su predecesor, Francisco Martínez Vázquez, también cayó bajo la figura de renuncia en marzo del 2015, seguido por Fermín Romero Olivero, quien terminó en la temida Dirección General de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Desde enero del 2023, el régimen ha destituido a 11 alcaldes y dos vicealcaldes. Y Julio ha sido especialmente cruel con tres alcaldes, una vicecanciller y su esposo, y hasta un exjefe de la Policía Nacional cercano a Ortega, todos atrapados en esta despiadada purga que ha dejado a los funcionarios y simpatizantes del FSLN sumidos en el terror y la incertidumbre. El saludo a la revolución sandinista y como si se tratara de ofrendar cargos, la ahora exalcaldesa del municipio Rosita, la profesora Victoria García Boudier, fue obligada a renunciar a su cargo sin dar mayores detalles. Y como diría el dicho, anochecen y no amanecen. Esto les ha pasado a los más de 10 alcaldes que han sido destituidos. Anochecen en sus cargos y amanecen sin ellos. En el municipio de Rosita es el segundo Edil destituido. El primero fue Fermín Romero y ahora le tocó el turno a García. En su lugar queda Águeda Ivania Colindres Pizarro, quien se desempeñaba como concejal de esta comuna. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha lanzado una bomba de advertencia a nivel mundial, instando a ser extremadamente cautelosos antes de invertir en Nicaragua. La razón, un régimen represivo y un ambiente de negocios tan tóxico que amenaza con devorar cualquier intento de prosperidad. El Informe Clima de Inversiones 2024 pinta un cuadro aterrador, donde las leyes draconianas y la inseguridad jurídica dominan el panorama, poniendo en jaque la posesión de cualquier propiedad. La lista de atrocidades es interminable. Bajo el yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro han visto revocado su registro legal y expropiados sus activos. Entre las víctimas se encuentran universidades privadas, la principal escuela de posgrado en administración de empresas y organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y otras que ofrecían atención dental y sanitaria gratuita a niños empobrecidos. Un verdadero asalto a la decencia y a la ayuda humanitaria. Durante 2023, la represión se intensificó y 19 de las principales cámaras empresariales del país fueron desmanteladas y saqueadas por el régimen. Las empresas se ven obligadas a negociar directamente con el gobierno autoritario, enfrentando costos exorbitantes y una posición negociadora desastrosamente débil. El régimen tiene carta blanca para expropiar bienes mediante cobros de impuestos arbitrarios y encarcelar personas sin el debido proceso, hasta que los impuestos sean negociados y pagados. Las multas caprichosas y las inspecciones aduaneras hostiles están destruyendo a las empresas que usan o venden productos importados, advirtió el Departamento de Estado. Este anuncio del Departamento de Estado va a jugar un papel crucial en la decisión de miles, millones de dólares en inversión que dejarán de llegar al país en los próximos años, sentenció Chamorro. Los trabajadores nicaragüenses, ya golpeados por la opresión, serán los que paguen los platos rotos de esta dictadura insaciable. El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su advertencia para inversionistas y empresarios de ser extremadamente cautelosos a la hora de invertir en Nicaragua. En su informe Clima de Inversiones 2024, el Departamento de Estado advierte sobre las leyes represivas que imperan en Nicaragua, describen las condiciones del país como un ambiente de negocios no propicios para operar y bajo un clima de inseguridad jurídica que amenaza la posesión de cualquier propiedad. El informe además detalla que la dictadura nicaragüense se ha revocado el registro legal y expropiado los activos de más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas universidades privadas y la principal escuela de posgrado de administración de empresas, el Incae, así como organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y organizaciones que brindaban atención dental y sanitaria gratuita a niños empobrecidos.